Patricia, bueno, final de tercera jornada, has jugado bastante bien al gol, no ha entrado nada, pero yo creo que ha sido una experiencia para ti muy bonita y muy interesante, ¿no? Jugar con la Zahara, no sé. Sí, la verdad es que he jugado bastante bien, he cometido un par de errores tontos hoy que llevaba todas las semanas sin cometer, pero bueno, he jugado bastante tranquila y al principio con la que he jugado Michelle y yo estamos un poco nerviosas de jugar con la Zahara, pero es tan agradable y tan simpática que te hace sentir como en casa. Ha sido una gran experiencia, la verdad, estoy muy contenta de poder haber jugado con ella. A ver, Patricia, ha pasado muy poco ya que habéis acabado, por cierto, que has acabado con un verde en el 18, muy rico, y a lo mejor tienes que digerirlo todavía, pero ¿qué dirías tú que has aprendido en estos 18? ¿O lo que más te ha gustado, viendo que una jugadora que al fin y al cabo es top 15 mundial? Sí, sí, sí. Yo creo que el temple que tiene, sobre todo, bueno, la verdad es que hoy no ha cometido muchos errores, pero cada vez que cometía un error, no, era como si no hubiese pasado nada y iba muy tranquila todo el rato y la verdad es que tampoco le ha entrado nada a ella, porque si no, si la llegan a entrar, ha debido de a tocar 12 hoyos que casi entran, pero yo creo que el temple, sobre todo, y la paciencia con la que juega. Sí, al final se te van quedando cosillas, ¿no? Sí. Y es para lo que trabajáis también, para ir metiéndose en partidos con jugadoras así, ¿no? Claro, para ir aprendiendo y que cada vez que juegues con ellas no te tiemblen las manos en el primer hoyo y la verdad es que yo me lo he pasado fenomenal, ha sido un gran día, no nos ha entrado ninguna de las dos, pero bueno, con suerte mañana nos entran todos. Muy bien, muchas gracias, Patricia. Gracias a ti.